¡Suscríbete al canal! ¿No te acordás? ¿Qué día es hoy? ¿Qué pasa, boludo? ¿Sombrero? ¿Qué pasa, boludo? Hoy es el día que me voy a comer todo. ¡Me toca a mí, corriente! ¡Quiero todo! ¡Poneme todo! ¿Agratás la hamburguesa porque si ven centavos más? ¿Por cuántos centavos? ¿Por si ven centavos más? ¿Qué? ¿Por si ven centavos más? Bueno, no entiendo, pero no importa. ¡Quiero comer! ¡Dale! ¿Han agregado su pregueso cheddar y todos los aderezos porque si ven centavos más? ¡Bueno, dale! También le puedes agregar tomate, lechuga, panceta, huevo, palmito, chorizo, de todo. ¡Uy, bueno, dale! Te aviso que si agrandas el combo, te llevas las papas ultra grandes y te llevas la gaseosa que te la rellena cuando salís. ¡Uy, qué divertido! ¡Dale! Te le puedes agregar agarros de cebolla, pulsera de lechuga y collares de cerdo. ¡Bueno, dale! Te aviso que si agrandas el combo, agregas 100 pesos. ¡Bueno, dale! Si le agregas 10 pesos más, te llevas el tiquitiqui. ¡Uy! ¿El qué? El tiquitiqui es el chocho de Ricky Mac Mickey. ¡Uy, qué divertido! ¡Me lo llevo! ¿Qué pasa? ¿Te miro en la cajita feliz? ¿Qué pasa, boludo? ¿Qué querés, boludo? ¡Para, que me toca a mí! ¡Para! ¡Escuchame! Por un peso más se llevas las papas ultra grandes y por un peso más te llevas el vaso que te rellena cuando salís. Si se nos hace un peso más, te llevas el vaso que te rellena y te rellena el doble. Te rellena el doble, te rellena el triple, por el 50 de octavos más te rellena el 4 triple. ¡Che, no te hagas canchero, boludo! ¡Yo no estaba en el otro capítulo de Mac Mickey! ¡No sabes el kilómetro que te armo, boludo! ¡Llámame al gerente! No, acá no hay un gerente, pero por el 50 de octavos más te puedo llamar a un asistente. ¡Llámame al gerente que te tiro esto por la cabeza, boludo! Hola. Sí, 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 un pedido. ¿Tienes queso o no tienes queso? Si le quieres un queso le puedes agregar. ¿Tienes queso o no tienes queso? Ay, ¿por qué sabe un queso? Sí, pero... ¿Tienes queso o no tienes queso, che? Sí, sí. Dame queso. Sí, sí. Dame queso. ¿Queso dame, che? ¡Che, loco! ¿Cuánto sale esa? Y mira, tenés el menú que te viene con la gaseosa y si ganas las papas te llevas el tiki-tiki. ¿El qué, loco? El tiki-tiki. Es un nuevo yo-yo de Ricky Mac Mickey. No, loco, yo vengo a comer, loco. ¿Qué tiki-tiki? ¿Tengo un hambre yo, loco? No tengo ni para comer. ¿Vos me querés vender un yo-yo, loco? Está re loco, Ricky. Decíle que vayas a jugar solo al yo-yo, loco. Disculpame, querido. ¿Vos sabés dónde es la cola de las hamburguesas? No sé, loco. Allá venden yo-yo. Acá no sé, loco. Gracias. Qué gracia, loco. Una monedita, loco. ¿No ves que yo trabajo acá, loco? Soy el que te acomoda la fila, loco. Bueno. Gracias, loco. Che, ahora sí. Dame el yo-yo que tengo hambre, loco. Agrandame el tomate por 50 centavos y reemplazame el orégano por ají molido. Calentame la pava del mate y cambiame la bombilla por la pajita loca. No le ponga bombillas a las papas y agrandame el menú por 50 centavos. Pero no le ponga condimentos al salame porque viene de Milán. ¿Y si me servís una milanesa, mejor? No, milanesa no tenemos, tenemos hamburguesas. Entonces ponele ketchup al mediodía y mostaza a la noche. Recalentame a fuego moderado el pan bajo efecto del microondas. Pero sacale la medalla de metal porque te explotan los huevos adentro del microondas. ¿No sabías vos? Eh, no entendí. Entonces ella quiere un sánduche. Correte, dejadme pasar, boludo. Si querés pasar vas a tener que llenar el formulario que está bien para la solicitud. ¿Pero qué solicitud es qué, boludo? Son tantas tráfugas acá. Dejadme entrar, boludo. Dejadme pasar. Si querés pasar, te quedan ganando el menú. Dejadme pasar, boludo, ahora van a ver, boludo, ahora van a ver. Mangas de chorro, van a ver ahora. Es que... No, yo vengo a buscar la cajita feliz, boludo. Gracias, boludo. Che, Ricky, ¿vos sabés qué día soy, BT? Sí, está bien, Ricky. Tomatela, Ricky. Son toda gente cajetilla, loco, ¿me entendí? Che, ¿y vos de dónde saliste, BT? Yo soy Rogelio, ¿me entendí? Estaba en la cárcel. ¿Te acordás que le hicimos una joda a Carlitos, loco? Que le hacíamos creer que éramos todos chorros y no, éramos todos gente re cajetilla, loco. Che, y te invito a mí, porque, viste, ahí que yo tenía un amigo y se olvidaron todos qué día soy, BT? Yo te dije, máquina, re cajetilla, chabón. Nadie me da bola, BT. Todos se olvidaron así como qué día soy, BT. Yo no te puedo decir qué día soy, BT, pero hoy es un top secret, BT. Son todas malas personas, BT. Porque son toda gente re cajetilla, loco. Nos vemos. ¿Cómo te vas a olvidar qué día es hoy, BT? Hoy es... Che, ¿qué día es hoy? Domingo. Gracias, BT. Hoy es domingo, BT. Hoy es mi cumpleaños, BT. Pero es top secret, BT. Che, boludo, ¿y el viejo, boludo? ¿Dónde está el viejo, boludo? Vamos a buscarlo. ¡Ramaron, hijo de la puta! ¡Me tiene los huevos por el piso! Pues entonces arreglemos esto como caballeros. Lo que se pelean se aman. Uy, qué buena onda, un duelo. Ya te dije, boludo, re buena onda, reverendo. ¿Qué pasa acá? No se puede hacer duelo frente a frente. Acá se hace duelo espalda y espalda. Dense vuelta. Empieza a recaminar. ¿Qué hijo de puta? No se puede hacer tan hijo de puta. Chequé, boludo, al viejo, boludo. ¿Dónde se habrá metido, boludo? ¿Vos sos un maleducado? Y supongo que sí, boludo. Soy un maleducado porque digo boludo, boludo. Yo también tuve problemas. ¿Qué problema, boludo? Che, Valentina. ¿Te acordás cuando iba al psicólogo? Ahora vas a empezar a visualizar los fantasmas de tu pasado. Enfrentalos. ¿Vos sos los fantasmas de mi pasado? Sí. Gracias, señor psicólogo. La sesión de hoy me pareció diferente y buenísima. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!